Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Morena lanzó una convocatoria para infiltrarse en universidades de Puebla y el resto del país. Busca que los sectores juveniles se sumen a ellos en la conformación de comités para que pregonen los principios de la cuarta transformación en sus respectivos espacios educativos. Bajo el nombre de Red Nacional de Universitarios con Morena, el partido busca generar condiciones por todo el país entre el sector estudiantil. Las tomas clandestinas de agua pueden representar un grave daño para la salud de sus consumidores en las colonias y juntas auxiliares del sur de la ciudad de Puebla. Las tomas clandestinas de agua pueden representar un grave daño para la salud de sus consumidores en las colonias y juntas auxiliares del sur de la ciudad de Puebla, debido a que algunas de estas tomas se abastecen de pozos contaminados. La situación ha sido calificada como un huachicoleo del agua. Así lo consideró el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo. Es por ello que en rueda de prensa señaló que los pozos contaminados se ubican en la Junta Auxiliar de San Francisco, Toti y Mehuacán, a un costado de la presa de Valsequillo. Desde el inicio de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, el DIF atendió a 39 niños que padecían violencia intrafamiliar. Así lo señaló Carolina Morales García, directora general del sistema municipal DIF, tras reconocer que se han atendido a menores desde distintas situaciones prioritarias. De acuerdo con la funcionaria, los 39 menores, 20 niñas y 19 niños que han llegado al refugio temporal lo han hecho acompañados de sus madres, esto luego de vivir en un entorno de violencia de género por parte de sus parejas y padres de los menores. El senador de Morena, Alejandro Armenta, celebró sus seis años en Morena. En una rueda de prensa, habló acerca de todos sus logros y sus acciones como militante del partido López Obradorista y dijo que seguirá trabajando por la Cuarta Transformación de México y de Puebla de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a los padres de familia que veten de sus hogares las películas con temáticas del narcotráfico. Esto para inhibir la violencia y combatirla, para que no se normalice. También dijo que deben de estar los padres de familia atentos a sus hijos y dignificar el trato hacia ellos para que esta conducta sea replicada. Esto lo mencionó en Guauchinango durante la inauguración del Centro de Respuesta Inmediata y la entrega de 12 patrullas. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en www.periodococentral.mx y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.